En 1952, Isabel llegó a Kenia como princesa y se fue cinco días después como reina. Ese fue su segundo viaje al continente. El primero fue en 1947, cuando visitó Sudáfrica. Allí dio un discurso en su 21 cumpleaños expresando su dedicación a la Commonwealth. Declaro ante todos ustedes que toda mi vida, sea larga o corta, estará dedicada a su servicio y al servicio de nuestra gran familia imperial a la que todos pertenecemos. Poco después de convertirse en reina, Isabel II tuvo que enfrentarse a un imperio que cambiaba rápidamente, a medida que las colonias de África se independizaban y se convertían en repúblicas. Incluso a una edad temprana, la reina utilizó su encanto e influencia para conseguir que las nuevas naciones independientes permanecieran dentro de la Commonwealth. Ghana fue el primer país del África subsahariana en obtener la independencia. Y en 1961, la reina visitó el país, a pesar de que algunos políticos decían que no era una buena idea. En ese entonces, Ghana atravesaba un momento difícil, con el presidente Kwame Nkrumah volviéndose autoritario e inclinándose hacia la Unión Soviética. Pero fue durante esta visita cuando la reina hizo historia al bailar con el hombre que la sustituyó como jefe de Estado de Ghana. Fue un momento enormemente simbólico. Una mujer blanca, una reina, bailando con un hombre negro que era súbdito del Imperio Británico. El viaje sentó un precedente para otros países africanos y contribuyó a cambiar el curso de la historia. Krumah dejó a un lado sus planes de abandonar la Commonwealth y Estados Unidos acabó financiando parte de la presa de Akosombo, en el sureste de Ghana.